José Rodríguez de tan solo 23 años murió dentro de una tienda situada en la 11 avenida y cuarta calle de la zona 1 de Villanueva. Este joven llegó a comprar al expendio cuando fue sorprendido por un motocicario que entró al local y le disparó a sangre fría. Al escuchar las detonaciones, los vecinos del lugar dieron aviso a los cuerpos de socorro, pero nada pudieron hacer por salvar la vida del joven Rodríguez de 23 años de edad.